La conferencia es con motivo de una serie de hechos que tuvimos que conoce la gente que se cometieron en el mes de julio, principios de agosto, que tuvimos una seguidilla de delitos que nos tuvieron preocupados a la gente y a nosotros, por supuesto. El gabinete de prevención, servicio de calle, como se dice, de la comisaría, comenzó con una investigación, una larga investigación, una investigación compleja. La causa tomó intervención el fiscal Bidón, el fiscal de investigaciones complejas de Mercedes y bueno, llegó a buen puerto, logramos la detención del autor de uno de los hechos. Esta persona es de la ciudad de Bahía Blanca, está domiciliar en la ciudad de Bahía Blanca, es oriundo de la ciudad de Mar del Plata y tiene varios hechos, aproximadamente unos 15 robos, robos calificados en su haber, un poder adquisitivo importante. Llegó a Salto, como llegó a otras localidades, hay tres hechos comprobados de la ciudad de San Antonio de Areco. Esta persona tiene 15 domicilios, 13 domicilios aproximadamente en toda la provincia, en 6 o 7 localidades distintas, Bahía Blanca, Mar del Plata, Capital Federal, cerca de La Pampa, su nivel social, hemos registrado muchas tareas de inteligencia, ha salido, tiene una familia que ha viajado a Estados Unidos, España, Brasil, tiene muchísimas salidas por vuelos, por aéreos. Ustedes ven el vehículo, está registrado a su nombre, después tienen un vehículo Nissan, un poder adquisitivo importante. Hay una familia importante, un nivel de vida social muy alto y se dedica a eso. Por eso fue la conferencia de prensa, fue un hecho atípico, muy difícil de prevenir, muy difícil de prevenir. Viaja por distintas localidades, hay, no sé si hay 13 o 14 localidades donde ha trabajado, que lo tenemos informados. Ha recorrido como 4 o 5 penales en mayo de este año, bien digo, había salido en libertad, había salido de la cárcel y, bueno, finalmente se pudo comprobar, tuvimos la suerte de que tenemos, de trabajar en equipo con la gente de monitoreo, estuvieron muchos días trabajando, la gente del gabinete de prevención con la gente de monitoreo, logramos, ahí tienen, creo que le puse una captura de cuando lo capta la cámara de monitoreo a esta persona y, bueno, en base a eso, mala información que teníamos, logramos, el fiscal ordenó la detención y el secuestro del vehículo con esa camioneta, es con la que llegó una camioneta, creo que sale 600 mil pesos, con esa camioneta es la que llegó a salto, a cometer el hecho. Así fue, estamos investigando la participación en otros hechos más. Bueno, yo lo que quiero aclarar, más que nada, es que muchos van a decir por qué se le dio tanta importancia a este hecho. En realidad, cuando se comienza la investigación, se puede determinar, como primera medida, que el vehículo no estaba radicado en salto ni en la zona. Y como segundo, que la fisonomía del sujeto tampoco coincidía con algún delincuente que pueda ser conocido, ya sea en la ciudad o en la zona. ¿Por qué lo estoy aclarando? Porque la mayoría de los delitos se le comunica al doctor Servarini, de la Ciudad Antía Fiscal de Salto, o a la Fiscalía que está de turno en Mercedes. En esta ocasión se le da intervención a la Fiscalía de Delitos Complejos, porque evidentemente la policía, con buen tino, tenía la presunción de que se trataba de un delito complejo. Lo que quiero también destacar, más allá de la labor que ha realizado la policía, es lo que hizo la sala de monitoreo dependiente del municipio. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un relevamiento total de toda la manzana y de toda la zona, ya sea con las cámaras municipales como las cámaras privadas, a los cuales también quiero agradecer a los propietarios de las cámaras privadas la buena predisposición, porque se dieron las imágenes, sin dudarlo, a pesar de que son de ellos, en particular colaboraron. Y lo otro que también quiero decir es que, gracias al trabajo de la policía y monitoreo, se pudo sacar la patente del vehículo, porque si bien en San Antonio de Areco, que tiene tres hechos comprobados, está filmado el vehículo, nunca se sabía de quién era porque nunca pudieron tomar la patente. La patente real del vehículo fue tomada acá en salto, por el trabajo de la policía y de la sala de monitoreo. Y otra cosa que también quiero aclarar es que se secuestraron en el domicilio que se allanó una gran cantidad de elementos que van a ser sometidos a prueba en qué sentido, de que se está haciendo un control de otros delitos que se han cometido en salto, de la misma modalidad, y que van a ser exhibidos a los posibles danificados, a los objetos de que reconozcan o no si son de su propiedad al momento que se le cometió el hecho. Esa es toda la aclaración que quería hacer.